Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, cómo la están pasando, cómo les va, fíjense ya Ya salió los cofres del evento, vamos a ver qué hay, en el cofre de 100 sigue acá premios suculentos, el que más me gusta a mí, el nuclear amplifier, también hay armas tóxicas, hay orochi, componentes y bueno, de verdad que este cofre promete, está muy bueno Dígame en los comentarios qué tal te parece este cofre, está el piloto o en este caso la pilota nueva también del bendito orochi, así que está muy bueno este cofre, fíjense, la arma nueva, las tóxicas, está muy muy bien Ojalá que los premios que salgan sean buenos, ojalá El de 150 lo que más me gusta, el arma Venom está aquí, arma Venom, es el arma mediana, tóxica, súper bien y que me gusta su aspecto físico, el diseño del Fafnir corrupto Se ve muy pero muy bonito, y bueno yo diría que esas son las cositas que más están acá llamativas, así también el nuevo piloto Samael Johansson, que es este, fíjense Le va a subir 10% al Erebus cuando él accione la habilidad, yo les dije ayer que 10-15 es lo que yo calculaba, sí Y el último cofre, el de 200, está bueno, les doy el consejo gente, traten de maxear las naves espaciales y encontrar esas torretas El próximo año se van a venir cositas nuevas, naves espaciales, torretas, así que bueno, hágame caso, hágame caso Esta es la mejor oportunidad, sin duda alguna, de obtener uno de estos dos titanes que son nuevos, funcionan muy bien Y te van a ayudar a tener un titán decente de aquí al próximo año Déjame en los comentarios si quieres ver un video con el titán luchador y el arma nueva Cinder, déjame en los comentarios Ok gente, fíjense Estaba viendo también acá el pase de batalla E, pues no vi ningún premio, no vi ningún premio Eso no me gusta, es decir, que den cositas, sí me gusta que den cosas gratis, pero que no den un robot como premio Antes, pues jugabas, no sé, ganabas 200 batallas, tenías 200 victorias y te ganabas un robot Y me parece que así es mejor, me parece que así es mejor, porque es un premio asegurado, sí, o sea, garantizado Me parece mejor así, ganar moneditas y pues jugar, no sé Hay gente que le ha ido muy bien, pero hay gente que sé que no ha ganado nada Ayer en el directo hubo gente que me dijo Tengo el piloto de Revenant, tengo la skin de Revenant Y no tengo el Revenant, entonces es triste que pase eso Déjame en los comentarios si prefieres eso Prefieres victorias, jugar y ganar 100 victorias, 200, no sé cuántas Se puede inventar el juego y obtener algo O ir cumpliendo misiones, ganando moneditas en los cofres y tener suerte, sí Ok gente, voy a pasar a otro punto Creo su opinión, no sé si actualmente haber fusionado las plataformas fue una equivocación Siempre que llega la actualización, cada mes más o menos Android es el primero, luego iOS, luego PC Y bueno, de verdad que durante esos dos días más o menos Que Android está solo Fíjense cómo son las batallas Aquí me sale una escuadra, quizás no se den cuenta porque no son del mismo clan Son amigos me imagino Y cuántas veces, cuántas veces tú jugando, déjalo en los comentarios Contra una escuadra Con randoms, sí, con gente al azar Has ganado Esto me hace pensar que el matchmaking Funciona, sí que funciona ¿Cuál es el detalle? Fíjense, cuál es el detalle Ayer, esta batalla fue justico cuando llegó la actualización Como ahí como al mediodía Una de la tarde por allí más o menos Quizás un poquito antes Ok, yo entré a jugar a ver qué tal iba, sí Y me salió esta escuadra Fue la primera batalla Luego tuve otras batallas Y me salieron escuadras, dúos, etc Y luego hice un directo, sí Pero fíjense Qué bien se siente jugar contra gente De tu mismo nivel, sí El detalle negativo De esto Es que me tocó esperar casi 3 minutos 2 minutos y medio, sí Más o menos para que encontrara batalla Esperaba 20, 30 y volvía, sí Ok, pero Pude jugar una batalla que me encantó En el caso opuesto Consigo batalla en 20 segundos Sí, a veces consigo batallas Inclusive en 10 segundos Me consigo contra una escuadra Mis aleados se van de batalla La batalla dura 2, 3 minutos Entonces no sé Si vale la pena sacrificar Esperar 1 o 2 minutos Por batalla Tener batallas así competitivas O tener batallas súper, súper rápido Creo que me salga gente de liga maestra Y liga experto Con nivel 9 y 10 Y ponte una escuadra Que me sucede bastante Me sucede bastante cuando juego de noche, sí Cuando juego de día Tengo batallas bastante divertidas Pero a veces me salen también Enemigos de muy bajo nivel Entonces gente ¿Ustedes qué piensan? ¿A ustedes les gustaría tener batallas competitivas? O Batallas Desbalanceadas Pero que puedas encontrar batallas súper rápido, sí Yo sé que la gente de PC Se benefició mucho Porque bueno Pueden jugar contra otras personas Otros niveles, sí Yo sé que la gente de PC Se benefició Encuentra batallas mucho más rápido, sí Pero yo les estoy hablando mucho Porque yo soy de Android Y de verdad Que yo sí extraño Jugar solo Y que me salga gente competitiva De mi lado Y del otro lado Muchas veces Muchas veces Yo diría que De 10 batallas 9 La gente se sale Cuando Te toca una escuadra, sí Se salen Es más A veces no sé Cómo se salen Porque no todos son del mismo clan Ejemplo de esta batalla Fíjense cómo me están Destrozando Allí estaba jugando Por cierto Ofensiva de balizas Y cuando juego ofensivas No utilizo el Hawk Porque No es muy competitivo Me gusta tener El Ravana Allí ya pasó Ravana Pero fíjense lo bueno Dar soporte Ir por balizas Focalizar Porque estaban Haciendo focus Ejemplo A mí me hicieron focus Con el Hades Tenían Fafnir Y te destruyeron Y yo no estoy usando Fafnir En esta batalla Yo no estoy usando Fafnir Pero a pesar de todo eso Vimos un muy buen Resultado Pudimos presionar Fíjense cómo yo juego Cómo están jugando Mis aliados Vamos por balizas Teníamos el condión De las balizas Porque el enemigo Salió con Fafnir Y nosotros pues Estábamos allí Tanqueando Bastante bien Las balizas Y fíjense este detalle Yo me lanzo Yo dije Si no me voy para allá Estos manes Van a sacar más robots Y nos van a Incendiar El centro Y dicho y hecho Yo me fui para allá Porque bueno Ustedes saben que soy MK3 Y aguanto Aguanto la pela Allí Pero muy pocas veces Sucede esto Gente Es verdad Que ayer Fue uno de los días Del mes En que disfruto Jugar Muchísimo Si Ayer Inclusive Hice dos directos Una hora y pico En Facebook Y dos horas y pico En YouTube Y dejé YouTube Porque se me buggeó El juego Se me buggeó El juego El directo iba bien Pero el juego Me iba fatal Si Iba fatal Entonces pues No es la idea Jugar así Si Pero de verdad Que ayer disfruté Muchísimo Gente Jugué muchísimo Porque jugué esto Jugué el directo De Facebook El de YouTube Y después que dejé YouTube Jugué también Otro poco Así que disfruté muchísimo Porque salen Batallas competitivas Lástima Que no suele suceder Siempre eso Muy pocas veces Suele suceder eso Muy pocas veces Para ser sincero Durante los otros Días del mes El matchmaking Entonces Si funciona Pero cuando Hay mucha gente De otras plataformas Quizás Esas plataformas Están un poco Más Desniveladas Ya que Android Es mucho más fácil Subir las cosas De nivel Puedes adelantar El tiempo Mucha gente Presta la cuenta Y hay dos Tres pilotos Con la misma cuenta Obtienen más plata Bueno Ustedes saben Todo lo que pasa En Android Y bueno Lo mismo en iOS Y bueno De verdad que pienso Que pues El matchmaking Junta Lo que hay En ese momento Y No hay gente No hay mucha gente Durante ese momento Fíjense Pudimos ganar Y era gente Competitiva Era gente Competitiva Gente muy buena Gente que Dio batalla Fíjense Los daños allí Yo No sé Cómo hice Esa cantidad De daño Yo creo que lo hice Con el Ravana Cuando estaba Destrozando Al Revenant Y al Fenrir Pero bueno Ya me despido Con esto gente Espero Que me dejen Su opinión Si la unión De plataformas Daño mucho más El matchmaking O No Bye bye